Quizás te sorprende a alguien Quizás te sorprende a alguien Quizás fuera pronto O puede que fuera después De matar a alguien Si quiere aventuras Puede matar a un cura Si busca emoción Puede masacar un marrón Siempre querido Venga a tu tío Siempre deseado Matar a un cabrón ¿Quién no ha tenido ganas De acurrar a un profesor? ¿A quién le ha gustado? Tener un patrón Y aguantarlo Si quiere aventuras Puede matar a un cura Si busca emoción Puede masacar un marrón Siempre querido Pega a tu tío Siempre deseado Patar a un cabrón Un saludo Si chief de la vez Para潤虾 Igual si cheror Puede masacar un auto Puede masacar un fuente Puede masacar un gol Puede masacar unサ b Puede masacar un amigo Tipo francot bunu Si borde que temas Puede ser Ciudad de acuarelo Siempre he querido, pega el culpino, siempre he despegado, bata a los cabros. Siempre he querido, pega el culpino, siempre he despegado, bata a los cabros. Bata a los cabros, bata a los cabros. Bata a los cabros. Bata a los cabros.